Ten cuidado, muy bien, muy bien Texan, ten cuidado, ok brah, ok, ya, tranquilo No hay nadie Hey, creo que vi a alguien Dios, cuidado, cuidado Por ejemplo, esta lista Esta lista En cuanto prenazó su único segmento Yo, espero que entiendas Si tú no me dasis, no entro, aprieta mal para examinar tía No hay nadie Si tú no estáis, no tengo la comunicación Pero, la reciente abierta Entonces, ya va a tener nada En la siguiente zona, su entorno En los puntos, atrás de la casa Volver a la tarde Ok, vamos, vamos 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 Ok Cuidado Bueno, ¿dónde estás? Aquí arriba Aquí, aquí estoy Ok Ten cuidado, ten cuidado Hay que irnos, rápido Tranquilo, ok, agarra ese camión y nos vamos, veamos como funciona este, no, 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 oye, si, si, amigo, amigo, compañero, aquí estoy, eh, ¿a dónde te fuiste? Tranquilo, está afuera, ¿a dónde? ¿dónde estás? Que no te veo, ey, ahí hay munición, ven, sígueme, ok, ahí tenemos, la calidad gráfica, ok, mira, mira esto, oh my god, a ver, ok, Ay, 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 no, 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 vámonos, vámonos, corre, corre, ok, agarra esa, agarra esa, no, salgamos de aquí, que hay alguien, hay alguien, hay alguien, hay alguien, hay alguien por aquí, ayúdame, 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 ay ¡Ayúdame, compañero! ¡Ayúdame! ¡Noooo! ¡Ayúdame! ¡Por favor! ¡Mierda! ¡Mi amigo está muerto! Lo siento, compañero. Tendré que dejarte atrás. Pero bueno, mi amigo va a resucitar. Lo llevaron al hospital.